Algo cambió y lo sabes, los tonos van a aniquilar Ya no sé, no hay rencores, no busquemos ser uno, solo uno en la cuenta Por millonésima vez, creo que lo intentamos Por no perder, mucho más de lo ganado, se aguanta, se aguanta Criticando al amor, se aguanta, se aguanta Un destructor que nos aniquiló, un destructor que nos enamoró Se aguanta, se aguanta Hay el robo, esa llave, la puerta nos abrirá No hay mentiras, no hay verdades Todo es una estructura de ilusiones colapsadas De colores bolognados en pinturas confusas Que muestran solo el intento de lo que ideamos El dolor por error, se aguanta Criticando al amor, se aguanta, se aguanta Un destructor que nos aniquiló, un destructor que nos enamoró Se aguanta, se aguanta Como lo me ha pagado, se aguanta, se aguanta Se aguanta, se aguanta, se aguanta O el dolor, se aguanta Lo corticando al amor, se aguanta Y se aguanta, se aguanta